Comenzando con un sonido estrenduoso, visuales en un tono frío y un contexto lírico que resulta plenamente subjetivo a los pensamientos ajenos, se da la pauta del inicio de un video musical que se enlista ya sobre los nombrados sencillos huérfanos. Esta vez miramos de nueva cuenta a un José Madero protagonizando un video musical propio, pero esta vez desenvolviendo su rol dentro del video de la canción llamada Teoremas, etc. Y bien, en este video abordaré todo lo que hay en el trasfondo del producto de Madero, tomando como base claro mis ideas personales para así ir armando un contexto y tratar de descifrar lo que intenta transmitir teoremas, etc. Para ello me basaré en algunos elementos que la conforman. El video comienza mostrando una mesa sobre la cual se muestran diversas cosas que representan para mi la manera en el que el protagonista se apoya en estos elementos para hacer frente a la aflicción. Un cambio de toma rápido. Y he aquí podemos ver al protagonista nuevamente viendo a José Madero, quien esta vez lo apreciamos en una postura que parece reflejar desesperación. De pronto tomas entrelazan un contexto de la situación en la que esta vez se involucra Madero y en ella miramos a una mujer a la cual en ningún momento podemos apreciar su rostro. Bueno, al menos de manera parcial. Además de algunas tomas de animales, estas para mi pueden tener como significado el sentimiento del terror en el que se ve involucrado Madero por haber acudido a la ingesta de sustancias para así encontrar una solución a sus problemas emocionales. Pero en vez de encontrar ayuda al ingerir dichas sustancias, estas terminan por corromper aún más su mente y así le generan alucinaciones. Y he ahí el porqué de estas tomas de animales. Además, claro, del porqué puede ver a dicha mujer, ya que esta puede que haya sido el desencadenante para encontrarse él en un estado de devastación y pérdida. O sea, que en teoría puede que esta vez José Madero nos muestre una faceta de depresión ante el cómo puede actuar una persona al enfrentarse al fin de una relación significativa y del cómo puede llegar a ser sumamente perturbador el sobrellevar el duelo de la pérdida de un ser amado. Bueno, para mí todo el primer verso lo que significa en base a las frases que lo conforman, las cuales son fue resultado hilaridad cuando quise hacerlo llorar. Es cierto, en el camino salió algo mal. Fue mi torpe condición. De hecho, salí campeón. Es cierto, en el camino hice algo incorrecto. Para mí lo que representa todo este verso es un momento de autorreflexión para el mismo José Madero en base a acciones o eventos del pasado cometidos por él mismo, las cuales han generado que en el momento presente en el que está recordando todas estas situaciones, las tome como punto de reflexión para encontrarle una respuesta al porqué de su sentimiento actual. Entonces, para mí lo que representa todo esto es este momento de reflexión en el cual recuerda eventos pasados para encontrarle una solución a su situación actual. Por ello, yo creo que más bien en vez de referirse o de referirse la letra a tomar en cuento a su público, sus fans o lo que puedan pensar o llegar a pensar que es totalmente válido, realmente es como si Pepe le estuviera hablando a sus yo del pasado o de años anteriores del cómo todas esas acciones que cometió en el pasado lo han traído hasta este punto. Después encontramos dentro de la misma letra la frase, tal vez debería hacer algo al respecto o tal vez dejar que se acabe el trayecto. Después se le suma el verso de suma todo lo que sabes sobre todo lo que soy. Tú no temas del producto, no es un error. Multiplica la constante o divide la fracción. Ese signo negativo está en lo correcto. Muy bien, ahora como ya mencioné al inicio del video, puede que toda esta faceta de autorreflexión se deba al cómo está sobrellevando un duelo sobre la pérdida de un ser amado. Que en este caso si lo relacionamos en parte a las tomas o lo que podemos apreciar en el video de teoremas, etc. Tal vez es toda esa situación de cómo ha sobrellevado una rutura amorosa significativa y lo ha llevado a este momento de autorreflexión para encontrarle un significado del cómo no volver a cometer esas acciones que lo hacen tener estos sentimientos depresivos y arreglar prácticamente su situación emocional. Por ello, este verso para mí es como una mención de reclamo hacia esta persona. Por ello es suma todo lo que sabes sobre todo lo que soy. Tú no temas del producto, no es un error. O sea, como un reclamo sobre esa rabieta por vivir el duelo. Ya saben, o sea, reclamas de que no importa todo lo que sabes de mí o lo que tú le quieras agregar en la parte negativa. Para mí el hecho de mencionar todos estos conceptos matemáticos que no tienen un porqué, un porqué accional o situacional en el desarrollo de la trama se refiere más a la representación de la personalidad de la persona. Que en este caso sería su propia personalidad de José Madero. La cual, como ya lo mencioné, es como un reclamo interno del recordar a esa persona amada y restregarla en la cara. Bueno, tú ya sabes cómo soy. Le puedes agregar esto, quitar esto o pensar lo que quieras. Quita, agrega. Sí, soy negativo, pero esto es lo que me conforma, lo que soy yo, lo que es mi persona. Para ello continuamos con el siguiente verso, el cual menciona lo siguiente. He perdido tu destierro. Te ha brindado un receso. Es cierto, sintonizabas un buen canal. Las sustancias y el rencor ahogaron ese resplandor y muerto. Tal vez ya deje de hacerlo incorrecto. Muy bien, continuando con todo el contexto en base a mis ideas sobre lo que ya he mencionado. Ok, esta parte de he perdido tu destierro y te he brindado un receso, se refiere a que ok, ya he salido de tu vida. Te he dado un receso de mi persona. Por ello es cierto. Y en la parte de sintonizabas un buen canal, yo creo que es más un sentimiento introspectivo del recuerdo, del que bueno, yo creía que estabas bien y yo creía que nuestra relación iba bien y por ello le sintonizabas un buen canal porque tenías la mejor versión, la mejor versión de mí. O bueno, al menos eso él creía. Pero ahora volviendo al presente sobre la manera en la que sobrelleva el duelo, que es una de las maneras creo que errónea o incorrecta. Ha caído que su depresión, la manera de sobrellevar la depresión, ha recaído en incurrir a la ingesta de sustancias para tratar de sobrellevarlo. Pero buscando esa señal o esa luz o ese sentimiento de paz, por ello menciona que ahogaron ese resplandor. Porque claro, para mí el hecho de mencionar la ingesta de sustancias es que trató de encontrar esa paz interior, pero fue momentánea y por eso ahogó su resplandor y volvió a ese punto de depresivo. Por ello vuelve a ese estado de depresión, terminando el verso con tal vez ya deje de hacerlo incorrecto, como mencionando un tiempo futuro de lo que espera que sea su vida. Tal vez al encontrar esa manera o evitar seguir haciendo esas acciones o tomas de decisiones que lo han incurrido en llegar a este punto depresivo. Después continuamos con la frase de tal vez debería de ojear el manifiesto o tal vez me hace falta un poco de afecto. Bueno, para mí esta frase no es más que debería de ser más introspectivo con mi persona, ver nuevamente qué es lo que he hecho mal, porque tal vez hay algo que yo no he visto, pero a final de cuentas tal vez yo solo lo que pido es que me comprendas, o sea que veas lo que yo soy, que encuentres el lado bueno. Por ello recae en esta frase de tal vez me hace solo falta un poco de afecto, porque es lo que quiere, o sea siente ese vacío, es tan grande que solo quiere tener ese sentimiento de importancia de otra persona hacia él. Pasamos a la parte final, donde menciona, suma todo lo que sabes sobre todo lo que soy. No temas el producto, no temas el producto, no es un error. Multiplica la constante o divide la fracción. Ese signo negativo está en lo correcto. No me importa el coeficiente fuera de proporción, ni que el equivalente sea superior. Se me rompe la cabeza, no encuentro solución. Quizás me hace falta un poco de afecto, solo un poco de afecto y terminando la letra con el abismo a la mitad, el abismo a la mitad. Y bien, repito nuevamente lo que ya había mencionado. Sin tomar en cuenta o darle demasiada importancia al aspecto de conceptos matemáticos, por llamarlo de alguna manera. Sí, para mí toda esta parte, bueno, la mayoría del contexto lírico que conforma teoremas, etc., es una parte como de reclamo interno al recuerdo de esta persona amada. Ya de que es como de que, oye, sabes, yo soy esto. Ve lo de cualquier forma, del punto, de la esquina, del lado que tú quieras. No importa qué tanto tú quieras agregar o quitar o hablar mal de mí. Yo así soy. Aquí estoy. Soy negativo y esto es lo que me representa. O sea, más bien, si es como es percibido José Madero. Y por último, bueno, creo que podemos conformarnos más una idea a través de la parte visual, ya que el video para mí está totalmente desde inicio a fin en tonos fríos. Ya mencioné las tomas de animales que para mí representan o tienen como significado ese sentimiento de terror generado por alucinaciones, por la ingesta de sustancias. Pero me llama mucho la atención la última frase con la que termina la canción, la cual es el abismo a la mitad, que para mí puede que represente simplemente que Pepe a través de esta toda, a través de todo, a través de toda esta reflexión, recordó un punto en el cual él cree que pudo haber sido decisivo para no llegar hasta este presente en el que se encuentra. O sea, tiene ese sentimiento del hubiera, del que si no hubiera hecho esto, tal vez mi presente sería diferente. Y para mí eso es lo que significa. Realmente no le encuentro más del más significado a todo ello y no sé si esté bien o esté mal. Para mí eso representa teoremas, etcétera, y es lo que esconde. Ahora, en relación a todo esto, con lo que podemos ver en el video de teoremas, etcétera, en las escenas finales vemos a un José Madero con un saco sobre la cabeza. Claro, como si la solución a todos los problemas que se encuentran en su presente sea llegar al punto del suicidio. Pero, al final, decide no hacerlo. Como si todo este aspecto autorreflexivo lo hiciera entrar en razón y buscar así nuevas alternativas para encontrar solución a todos sus problemas emocionales. Bien, en base en lo que vemos en todo este video, en el aspecto visual, no me sorprendería que en un futuro video veamos un José Madero, pero en un aspecto visual que represente un espectro o algo que vaya más allá de la vida. Sí, que veamos a un José Madero después de la muerte. Porque en base a lo que hemos visto en toda su biografía, creo que será el paso siguiente. Sí, en futuros visuales de José Madero, en videos musicales, eso es lo que yo creo que veremos, pero por mi parte sería todo. Y eso es todo lo que creo que resguarda teoremas, etcétera, en todo su trasfondo. Y ya, aquí acabo, ya.